Tema del video. El consumo de hidrato de carbono y el control de glucosa. Según explican desde la fundación de la Diabetes Novo Nordic, por cada 10 gramos de hidrato de carbono consumidos a través de los alimentos, sin añadir insulina rápida extra, el aumento estimado de la glucemia en sangre es de 35,50 mg barra de L. No obstante, matizan que estas cifras pueden sufrir determinadas variaciones en una misma persona en función de diferentes factores. Como por ejemplo el momento del día en el que se produzca la ingesta de hidrato de carbono. Así, égitos son algunos de los factores más importantes que influyen en el resultado final de la glucosa en sangre y que las personas con diabetes deben conocer. El factor más influyente en este aspecto es la sensibilidad a la insulina que ofrece el paciente en cuestión en cada momento del día. Por ello, la insulina se debe aportar de forma exógena en personas con diabetes, para que funcione de la forma más similar a la producción que realizaría el páncreas de forma natural. En base a las afirmaciones de los expertos en medicina, muchos pacientes con diabetes suelen presentar un mayor efecto de la insulina basal antes de mediodía, aunque los efectos se reducen antes de proceder a la cena. Por tanto, el consumo de 10 gramos de hidrato de carbono aumentará en menor medida si se produce al mediodía. Pero podría generar un episodio de hiperglucemia, niveles altos de glucosa en sangre, si se toman antes de la cena. Para evitar cualquier tipo de inconveniente, es recomendable que su médico realice un análisis sobre el comportamiento de su organismo como ante la ingesta de hidrato de carbono en función del momento del día en el que tenga lugar. Espero que este video informativo te haya resultado interesante como para dejar tu comentario, compartirlo, darle al me gusta y suscribirte, para que seas uno de los primeros en enterarte cuando suba un nuevo video.